El realizar la feria el día 3 de diciembre tiene una connotación muy especial porque es una fecha que se ha definido en el mundo para destacar y poder resaltar a las personas con discapacidad el rol importante que tienen también en nuestra sociedad y en la que debemos dar mayores espacios y preinclusión que es el gran desafío que tenemos todos los que estamos aquí. Yo quiero destacar además del equipo humano de la municipalidad, de los profesionales, del equipo del departamento porque uno no puede hacer un trabajo solita, nosotros somos un equipo hoy día, un departamento que partió también como una oficina bastante modesta conmigo al inicio, después se me agregó un secretario y hoy día somos un departamento con 11, 12 personas. Por lo tanto, eso significa que nosotros también hemos tenido junto con ustedes y el resto del sector público la capacidad de ir poniendo el tema de la discapacidad como un tema relevante en la agenda comunal y que nos enorgullece también de que hoy día son temas de país. Entre las asistentes, entre las asistentes está la concejal Ortiz, que yo también quiero pedir un aplauso hoy día para ella. Porque ella dentro de los concejales es una aliada estratégica que siempre ha apoyado el trabajo del departamento y se ha sumado también a otras actividades que buscamos internamente para potenciar lo que es la discapacidad y efectivamente poder avanzar hacia una cultura inclusiva que es lo que todos buscamos, donde todos podamos entender que todos los seres humanos somos parte de la sociedad, tenemos la misma valía, la misma dignidad y tenemos que aportar de acuerdo a nuestras capacidades y nuestras características. Es decir, necesitamos una comuna para todas. Y en ese trabajo estamos empeñadas. Por eso estamos trabajando. Yo también quiero destacar el vínculo, por ejemplo, con el DAEME, donde destaco a las colegas principalmente del PIE, que hasta hace un poquito la PIE por acá, Fabiola Venega, la PIA Castillo y todo el resto del equipo. Y las quiero saludar también porque ellas han unido a nosotros y creemos que partir trabajando con educación para nosotros es clave porque necesitamos, como digo yo, empezar a sembrar desde la primera infancia el tema de la inclusión. De lo contrario, vamos a seguir en una sociedad que nos ha dado poco espacio, un espacio muy limitado, donde las personas con discapacidad ven con bastante frustración muchas veces que sus sueños y sus aspiraciones de llegar a alcanzar un trato igualitario y digno para todos no se cumple, salvo en el discurso, salvo en el discurso que como muchos dicen también nuestros dirigentes, es un discurso bonito, pero necesitamos que sea cada día más real. En ese contexto desarrollamos esta, nuestra novena versión de las ferias, que como ustedes ven, lo están con nuestras organizaciones. Ellos, cada año, tienen la misión de mostrar a la comunidad el rol que tienen en el ámbito de la discapacidad, al igual como lo hacen el resto de los servicios públicos y oficinas que nos acompañan en esta oportunidad y que también aprovecho la ocasión de agradecerles, porque todos sumamos y hacemos de esto una gran actividad, porque lo que nosotros necesitamos es que se note y se resalte por qué es la importancia del Día de las Personas con Discapacidad. Por algo fue declarado un Día Mundial. Debemos dar espacios reales para que ellos puedan cumplir sus sueños. Todos sabemos que la mayor discapacidad es la mala actitud. Eso yo creo que es lo que más nos complica hoy en día. Las personas tenemos que relevarlas. Y en ese contexto, nosotros como municipalidad, con nuestra Mesa Comunal de la Discapacidad y con algunas autoridades, como la señora Paola, hemos dado espacios y queremos ir avanzando y avanzando en términos de que se note. Y ese es el desafío que queda para los próximos años, que esto efectivamente sea una gran comuna donde todos sus habitantes tengan los mismos espacios de crecer con dignidad y con humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras a Verónica Álvarez y Fuentes, nuestra encargada del Departamento de la Discapacidad de la Municipalidad de Los Ángeles. Destacamos cada una de sus palabras y también queremos destacar, de todos los stands que hay hoy presentes en nuestra plaza, hay uno muy especial, que es el correspondiente a Amilivi. ¿Por qué? Porque se ha llamado Te invito a mi realidad y ponte en mi lugar. Con ellos queremos también expresar desde ya la invitación para todos los que están hoy presentes a que efectivamente nos pongamos en el lugar de las personas con discapacidad. Desde ese lugar podamos empatizar con cada una de ellas de manera distinta, con quienes presentan tal vez una condición de discapacidad. Y tal como lo también relevaba nuestra encargada del Departamento, es importante que esto se haga una realidad cada día. Bueno, queremos también saludar, se ha sumado a nuestra ceremonia, a nuestra directora de Desarrollo Social, la señora Susana Parra González. Bienvenida, con unas manos también la recibimos. Y es momento de poner mucha atención y de disfrutar esta ceremonia porque tenemos unos bonitos números artísticos que voy a presentar ya con el primero que nos va a acompañar. Voy a invitar desde ya que esté por este lugar, nos acompañe Carmen Gloria Beltrán Mora. Ella es la presidenta de la agrupación Alianza Arte y Cultura. Para ver que se acerque, ella nos va a interpretar una canción que lleva por título Fue tan poco tu cariño, de Rocío Dulcala. Así que la vamos a escuchar con mucha atención a Carmen Gloria. Hola. Bueno, buenos días. Es un placer estar acá en este día tan importante para nosotros, las personas con discapacidad. Yo tengo un combo. Discapacidad física y discapacidad mental. Quiero también destacar la discapacidad de salud mental, que no se ve y pocas personas lo visualizan. Hay que hablar de esto hasta que no sea atero, ¿cierto? Apoyar. Y como dice la señora Verónica, la discapacidad la crean las actitudes. No nosotros. Maestro, un placer para... Espero que les guste. Ya, las palmitas con alegría empezamos esta feira, señores. ¡Ajua! ¡Ajua! Tú querías que te dejara de querer, y lo has conseguido. ¡Ajua! 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 Después de dejando en las duras que estira, llorando por el fin. ¡Ajua! 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 Que después de haberte dado, lo más bello de mi vida y no quieras saber más de mí. ¡Ajua! Yo no sé si te olvidaste ya de mí. ¡Ajua! 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 Que buena suerte, que lo disfruten, que te aprovechen. ¡Ajua! 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 Más fuerte, más fuerte el aplauso para Carmen Gloria Beltrán! ¡Ajua! 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 Muchas gracias, Carmen Gloria, por habernos acompañado. Bueno, y quienes están sumándose a esta actividad, les contamos que estamos en la novena Feria de la Inclusión en Discapacidad de Los Ángeles. Usted, además de recorrer cada stand, puede estar hoy día también aquí en estos números artísticos. El que a continuación vamos a presentar corresponde a un estudiante, nuestro estudiante Robert C. Padilla, que se acerque entonces del Liceo Coeducacional. Quien en una versión en piano nos va a compartir los temas Aleluya y Mira Niñita. Bonitos temas del repertorio popular. Quien en versión en piano entonces, Robert C. Padilla, nos va a compartir. Y esto tiene también un elemento muy especial, porque él quiere compartir estos temas en recuerdo de quien fuera su compañera María Jesús Troncoso. que hemos hecho homenaje también nosotros. Así que doble aplauso para Robert C. Padilla, que ya nos acompaña con esta interpretación. ¡Vamos Robert! ¡Vamos Robert! ¡Vamos Robert! ¡Vamos Robert! ¡Vale, por todos! Y listo! TV ¡Gracias! Música Pues ya se lo dirán, pero ya es otro tema Música 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 Una tremenda presentación entonces La que nos ha compartido Robert Sea maravilla Felicitaciones Con cierto Este gran talento que ha Compartido también hoy con nosotros Muchas gracias por haber estado hoy día Con nosotros Bueno, todo esto también lo vamos a ir compartiendo A través de nuestras redes sociales De la municipalidad de Los Ángeles Queremos agradecer también A Provincial TV que está ahí realizando La transmisión, gracias a quienes nos siguen ahí Con esto tan importante Y todas estas presentaciones Con talentos Cierto Y dones de nuestros protagonistas Queremos a continuación también Invitar a otro estudiante Estudiante de séptimo año B De la escuela Diego Portales Me refiero a Raúl Briones Briones Que está por ahí Y que va a ser acompañado en guitarra Por el profesor de música Jorge Calguante Villegas Adelante entonces Mire, tenemos una variedad aquí De talentos y de artistas Y ellos nos van a entregar la canción Bailando con tu sombra Una versión de Abel Pinto Recibámosle con un aplauso Ángeles Gracias Gracias. ¿Quién podrá quererte como yo te quiero amor? ¿Quién pregunto a quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y me atabas a tu piel Con ramo de besos y escuchábamos caídos Sobre los pechos que sí Lluvias de otoño en abril Tengo esta nostalgia de domingo por llover De gitana rota, de oxidado carrusel Yo te desnudaba para ver cómo era el mar El mar se entregaba mis deseos de volar Íbamos tan lejos que olvidábamos volver Nos traía el ángel cielo del amante Y se acostaba a tu piel Tengo esta nostalgia de domingo por llover De gitana rota, de oxidado carrusel Más alegría, 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 alegría Más alegría, alegría, alegría Más alegría, 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 alegría Tengo esta nostalgia de domingo por llover 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 Tengo esta ההopedia de domingo por llover Tengo esto, cuando lo truco Tengo esta railway y traía todos Tengo esta occasionally en abril Tengo esta llegado hacia allen Y por ti te alegría o miOkay este reconocimiento esto es en nombre de todos nosotros por supuesto, para Raúl también que hoy nos ha acompañado, gracias al profesor que también le ha acompañado un aplauso para él también la guitarra y para Raúl por supuesto esta tan bonita interpretación que nos ha compartido en esta importante jornada también lo destacamos estos talentos nos da un muy bonito ejemplo a cada uno de nosotros bueno y a continuación la alumna para cerrar todo lo que tiene relaciones a estas presentaciones artísticas, la alumna del segundo año B de la escuela rural Rinconada del Salto, está Francisca Alejandra Aranciga Caro, aquí está con nosotros ella va a presentar la declamación del poema La Educación Especial vamos a pasar el micrófono hola, bienvenidos a este acto de gran honor muchas gracias por escucharnos voy a presentar el poema La Educación Especial en el jardín de la educación cada niño es un mundo singular con un potencial único por desatar en cada desafío que enfrentan con valentía descubren la fuerza y la sabiduría y aprenden que las barreras son sólo una idea y que siempre nos rodea La Educación Especial es un camino de inclusión un abrazo cálido un abrazo cálido y un puente de unión donde todos son protagonistas de gran valor de gran valor y juntos construyen un mundo mejor ¡Aplausos! 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 Nos ha llenado de energía y vamos a pedirle a nuestra directora Susana Parra que le entregue también un reconocimiento a Francisca que con esta declamación nos ha energizado el sentido que tiene lo que estamos haciendo así que más fuerte de nuevo el aplauso para ella Francisca Arancillo Caro de la Escuela Moral de Inconado del Salvo muchas gracias también por habernos acompañado el día de hoy con esta bonita declamación bueno este bonito momento de interpretaciones de poder recibir también este saludo especial a través de estas actividades artísticas nos va a dar paso para hacer una entrega también especial de premios a los ganadores del concurso estudiantil Pintando Inclusión hermosas y significativas pinturas que son parte también de esta feria están expuestas a lo largo aquí ahí específicamente si ustedes fijan su mirada hacia mi lado derecho pueden después ir y visualizar cada una de estas pinturas que son por cierto parte de esta feria y que buscan motivar desde la infancia una nueva mirada de los estudiantes hacia lo que es la discapacidad lo que realmente nos va a permitir avanzar hacia una cultura inclusiva integradora e igualitaria en un futuro no lejano sino que en un futuro mucho más próximo vamos a invitar a nuestra directora de desarrollo social a nuestra concejala y también a nuestra encargada del departamento de la discapacidad que sean las encargadas de entregar estos reconocimientos primero con el primer ciclo que incluye desde el primero básico hasta el cuarto básico de este concurso Pintando Inclusión hay algunos estudiantes que no están presentes pero en su nombre va a recibir la representante del Time Lorena Condesa estos reconocimientos por ejemplo acérquense lo más para allá y ahí le van entregando y nos vamos ahí organizando para la entrega de estos premios el primer lugar del primer ciclo lo obtuvo Elizabeth Valenzuela de la escuela Los Molinos ella de cuarto básico ella no pudo estar hoy día con nosotros así que lo va a recibir Lorena Condesa en representación de Elizabeth Valenzuela a la distancia le damos el aplauso también a nuestro estudiante de cuarto básico el concurso entonces Pintando Inclusión el segundo lugar en este ciclo primer ciclo lo obtuvo Samantha Carrasco de la escuela España ella es de segundo básico a ver donde está Samantha quien viene adelante Samantha le vamos a entregar entonces por su segundo lugar del primer ciclo en este concurso ella es de segundo básico entonces de la escuela España Felicitaciones a Samantha el tercer lugar también del primer ciclo lo obtuvo Alonso Salvo de la escuela Bernardo Hines aquí viene Alonso también recibe su reconocimiento él es de segundo básico y obtuvo el tercer lugar en el primer ciclo de este concurso ahí está el recuerdo entonces para Alonso Salvo con el aplauso y para cerrar lo que es el primer ciclo tenemos un cuarto lugar que también hemos querido reconocer y que corresponde a Maite Rivera de la escuela Colonia Árabe Maite lo va a recibir Lorena Condesa en representación entonces de Maite Rivera de la escuela Colonia Árabe lo dejamos también estampado ella de tercero básico el aplauso a la distancia igual para Maite y también vamos ahora al segundo ciclo que corresponde desde quinto a octavo básico aquí el primer lugar de este segundo ciclo lo obtuvo Yureisi Curriado de la escuela Thomas Jefferson aquí viene entonces nuestra ganadora del segundo ciclo ella de octavo básico adelante por favor Yureisi Curriado Felicitaciones a nuestra participante también y mire les voy a contar que el segundo y el tercer lugar también corresponden a la escuela Thomas Jefferson mire el segundo lugar del segundo ciclo es para Sofía Rivas también doctor básico de la escuela Thomas Jefferson ahí viene Sofía Rivas también va a recibir su estímulo y reconociendo el sentido que esto tiene ahí con estas fotografías que reiteramos después vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales también de la Municipalidad de Los Ángeles Felicitaciones el tercer lugar me comentan por aquí que todos estos dibujos que resultaron premiados van a ser digitalizados por eso que están aquí en manos de nuestras autoridades y luego ciertos van a compartir tercer lugar del segundo ciclo es para Isabel Vielle del sexto básico de la escuela Thomas Jefferson usted va a pasar en representación de ella bien usted le lleva entonces la coordinadora del programa a Isabel su estímulo felicitaciones también y el cuarto lugar no sé si va a estar o está con nosotros Emilia Cabezas de la escuela Colombia Árabe ella es de octavo básico aquí viene Emilia Cabezas cuarto lugar entonces del segundo ciclo un aplauso también para Emilia reiterar entonces que cada uno de estos va a ser digitalizado con el propósito de poder compartirlos a más personas por supuesto así que muchas muchas felicitaciones a nuestros estudiantes gracias a nuestras autoridades también por haber hecho entrega tomen asiento nomás por favor y con este nuevo aplauso para todos los que participaron también en este concurso estamos ya por terminar este acto pero una vez que terminemos te va a quedar en libertad de recorrer toda nuestra plaza con los que están con la feria los emprendedores y también con estos dibujos que están siendo exhibidos así que queremos agradecerle de esta manera con esta entrega de premios estamos ya dando por terminada esta tan linda ceremonia que nos ha hecho también reflexionar meditar y ahora tenemos que ir a la acción cada uno de nosotros lo que nos corresponda y una de esas acciones es invitarles a que sea parte de esta feria a nuestras autoridades a cada uno de ustedes a visitarlos están de esta novena versión de la feria de la inclusión en discapacidad de los ángeles recuerden con esto quiero terminar ellos no tienen límites y que para avanzar solo necesitan que nosotros cambiemos algo tan simple como nuestra propia o nuestra forma de verlos y recordar que la mayor discapacidad no es la del cuerpo sino que la del corazón muchas gracias a cada uno y cada uno de ustedes por haber estado con nosotros y a recorrer ahora agres a suscríbete a Bien, hoy estamos de vuelta ya en nuestra transmisión en directo en Provencial TV y con esta importante actividad que es la conmemoración internacional de la discapacidad y hoy acá en la Plaza de Armas, tremenda actividad, Verónica. Es una actividad muy importante para nosotros como municipalidad y como comuna poder dar el lugar y destacar a las personas con discapacidad en el Día Mundial que no tiene otro objetivo que es ganar espacios de inclusión real para las personas que viven en una situación muchas veces de mucha postergación por parte del resto de la sociedad. Esa es la intención de esta feria, que se note. En esta feria también nos acompañan organizaciones de y para personas con discapacidad donde además de dar a conocer el importante rol que cumple cada una en el ámbito de la discapacidad ponen sus artesanías, muchas de las cuales se hacen con fines terapéuticos aprovechan también la oportunidad de mostrarla a la comunidad por otro lado se suman los emprendedores inclusivos que son personas con discapacidad que muchas veces los trabajos que pueden hacer tienen que ser sin horario como el trabajo dependiente se lo impide sino que en la casa a veces cuidan a otras personas en fin, esto nos permite esta feria mostrar toda esa realidad y socializarla con la comunidad porque nosotros queremos naturalizar la discapacidad la discapacidad es una condición que no es ajena a la sociedad afecta más del 20% de la población por lo tanto si nosotros la vinculamos a eso con los grupos familiares de tres integrantes ni siquiera más estamos hablando de que un número importante de los vecinos de esta comuna tienen vinculación más o menos directa con discapacidad tremendo mensaje que se entregó al final al cierre también donde nos habló que ellos no tienen límites exactamente, las personas con discapacidad no tienen límites los límites se los hemos puesto nosotros el resto de las personas que nos decimos sanos, normales porque además también se hace esa enojosa diferencia que nos corresponde entre diferenciar a una persona con discapacidad entre una persona normal y otra que no lo es nosotros hemos hecho diferencia las personas con discapacidad no tienen límites por eso el llamado al resto de la sociedad a dar los espacios para que ellos realmente puedan ser integrados y demostrar lo que valen como personas, como seres humanos y el aporte que pueden hacer a nuestra sociedad muchas gracias ¡Listo! 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 ¡Listo!